Nosotros decimos que seguramente hace 20 o 30 años podíamos hablar en muchos casos de los municipios del alumbrado, del barrido y la limpieza y hoy sabemos y podría tomar de este gráfico muchísimos ejemplos que los municipios ya no sólo se ocupan del alumbrado, barrido y la limpieza sino que han aumentado sus competencias. Entonces son esenciales las tareas de los municipios en la gestión de residuos, por ejemplo son hoy los municipios muchas veces los que gestionan sus propios sistemas de saneamiento de agua potable y de cloacas sabemos que son centrales los municipios en la ejecución de políticas de desarrollo o de políticas de obra pública que son centrales los municipios hoy en la generación de suelo urbano que genera como impacto directo que esos municipios puedan tener con el gobierno nacional o con sus gobiernos provinciales suelo urbano para poner a disposición de los distintos planes de gobierno y que si no hay suelo urbano muchas veces es un cuello de botella para llevar adelante la ejecución de esas obras de vivienda y estamos convencidos que el municipio es un actor central en materia de generación de suelo urbano y así podemos generar muchísimos ejemplos pero además estamos convencidos en el rol que tiene el Estado en general pero dentro del rol que tiene el Estado el rol que tienen los municipios como ese brazo como esa ayer julio en una actividad que ahora charlaremos hablaba de esa primer ventanilla, de ese primer mostrador, yo digo ese primer brazo, esa primer mano y esa primer mano bien visible del Estado que llega para tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus vecinos y vecinas y en ese marco pensamos el programa municipios de pie para tener más casos en varios incertadillas